No, bicho, me dejaron en la puñeta, hermano. No, bicho, que tú llegas. ¡Mira! Le di el botón que no es. Vete pa'l carajo, apreta el joystick en vez de la X. No, 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 no. Vete pa'l carajo, papi. Es que estoy acostumbrado, yo tengo que fucking X y esta. Vamos. Segundo piso, segundo piso, a la izquierda, así que a la izquierda, Johnny, a la izquierda, Johnny. Es que el G.S. está feo, cabrón, el G.S. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, señor! ¡Cómo se hizo más bajar y también! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Oh, shit! ¡Poñeta! ¡Ya, pero no he cogido las pistolas! ¡Poñeta! ¡No he cogido las pistolas! ¡Gracias! ¡No me tu equipo es KIA, es a ti ahora cuidado hay cosas de CLOS bien c*** ay dios el enemigo de se queda a 200 millas 200 millas para el lobby y así mismo vuelve para atrás oye yo maté a los que venían de brazos estas limbe y vete para arriba tiempo tiene papi tranquilo que es esto donde esta el tipo que tipo es que esto lo escuchas tu yo no escucho enemy soldier incoming pues esta bien dale sube el micrófono mi amor el micrófono mi amor el micrófono mi amor macho yo no me hubiera muerto el mic el mic el mic que no oigo gracias dale y por más que trate de arreglarse lo cabrón le di un reset completo tranquilo no debajo debajo escondete escondete quédate por el borde papi y métete unos palos dentro del círculo tienes que tener cuidado con el puente porque por el puente esos hijos de puta dale para allá arriba yo voy a comprarme voy a comprarme uno ahora a ver abajo si 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 no está bien papi te estoy diciendo que no sé trate con cojones me hiciste todo lo que podías borde 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 y 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 las y y y y y y y y Esa es la del wing ahí. Te muevas pa'l frente que te van a escocotear. Coge por la derecha, por la derecha. Sí, por ley, cuando te bajes, te bajes a la derecha, papi, antes que llegue todo el mundo. Míralos ahí. Ahí atrás de ti hay gente, yo creo. ¿Qué pasó por ahí cerca? Estaba al frente, estaba al frente, estaba al frente, estaba al frente. Está bien, está bien, dale, mete mano. Quedan dos nada más, papi. Están ahí al frente, métele con esas, déjalos pegados. Míralos ahí, míralos ahí. Sí, ya los vi. Míralos. Ahí mismo. Métale, métele, métele. Échate por frente, échate por frente, míralos bien y dale. No, 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 no. Métale. Ahí está, suelta el otro. Uno más. No, 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 no. Acuéstate. 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 No, no, está para la izquierda, está para la izquierda. Qué pas relato, no, no, está para la izquierda. No, no. Ahí, abajo, ahí mismo. Ahí está. Ahí, gente. Métale, métele, métele. Métele, métele, métele. Ahí mismo. ¡Guau! ¡Mamadillo! Otro cloche más a la puñeta. ¡Guau! ¡ NV gracias broder! otra vez a mí también yo estoy esperando que aparezca